Bueno, no podemos pensar que no hay no retorno, porque entonces estaríamos de brazos caídos. Yo creo que siempre podemos, en lo personal y en lo colectivo, mejorar, no hay duda de eso. Y por eso las fundaciones, y por eso los pensadores, y los escritores, y los científicos. A veces hay que ser optimistas, siempre hay que ser optimistas. Yo creo que, claro, hay ciudades tremendas, la Ciudad de México es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero yo creo que la ciudad podrá tener alternativas, podrá tener formas de ser una mejor ciudad. Por lo pronto hablábamos de la tecnología de la desalinización, que en el tema del agua es un cambio fundamental, porque tenemos enormes océanos y entonces el agua no falta. Lo que faltaría es cómo se distribuye. Por ejemplo, en los estudios que hemos hecho, la Ciudad de México, si estudiamos la cantidad de lluvia que cae, restamos la evaporación, el agua que se infiltra, hay mucha agua. Lo que pasa es que está mal administrada, mal gestionada.